Música Gracias por acompañarnos en este, su programa Acceso Directo, un espacio para divulgar el trabajo de nuestros académicos, investigadores y científicos en Yucatán. Y para el día de hoy vamos a platicar con la maestra Claudia Rémez y vamos a hablar sobre los cenotes, hablar de los cenotes, la importancia que tiene tanto biológica, cultural, social y económica. Y finalmente, ¿cómo podemos ayudar a conservarlos y a protegerlos? Maestra, gracias por su tiempo. Díganos, ¿qué son los cenotes y cómo se formaron? Oye Freddy, pues muchas gracias por darme este espacio para poder contar lo que yo considero que es una historia bellísima, de cómo son los cenotes. Pero bueno, te voy a empezar a decir primero, la palabra cenote proviene del vocablo mayat sonot, que significa hoyo con agua. Pero bueno, antes de que te empiece a platicar acerca de cómo se formaron los cenotes, yo creo que vale la pena más bien ver cómo fue también la formación de la península de Yucatán. Y yo creo que para esto tenemos que hacer un viaje en el tiempo de muchos millones de años y en los cuales el paisaje que nosotros tenemos ahorita en la península de Yucatán era muy distinto. No estaba lo que ahorita nosotros podemos ver. Y eso fue debido a que se dieron cambios en el clima en ese momento y los pueblos sufrieron un deshielo y ese deshielo causó que el nivel del mar subiera muchísimo. Y entonces en el lugar y en el área que se encuentra la península de Yucatán y la plataforma de la península había un arrecife coralino enorme. ¿Cómo que un arrecife coralino enorme? Sí, sí, sí. Llegaba más o menos hasta más o menos la altura de arrecife alacranes. Y bueno, te sigo platicando. Los organismos que se encuentran en un arrecife coralino, corales de otros organismos marinos, incorporan un compuesto que se llama carbonato de calcio para hacer sus estructuras, sus conchitas. Y bueno, una vez que estos organismos mueren, lo que sucede es que se acumulan, se van al fondo y por procesos después de movimiento de las olas, de la fuerza del viento, empiezan a sufrir un tipo de desgaste. Y entonces este desgaste los va convirtiendo a lo largo de muchos años en polvo muy fino. Y este polvo muy fino lo que hace es que se va acumulando de manera paulatina y se empieza a compactar. Y también, junto con otros elementos que se pueden encontrar en el mar, como algunas arcillas, empieza una parte ya como de hacerse una parte muy compacta y muy dura. Y este tipo de procesos hace que se formen las plataformas kársticas, eso quiere decir plataformas que son de carbonato de calcio. Y este proceso de acumulación aquí en la península de Yucatán, más o menos, tiene de grosor, digamos, alrededor de 1.500 metros. Y entonces, bueno, lo que te acabo de explicar más o menos es decirte cómo esto, durante mucho, digamos, al paso de los años, se puede convertir en esto. O sea, las conchitas. Y los restos de organismos coralinos, digamos, se desgastaron a lo largo de mucho tiempo hasta formar este tipo de plataformas sólidas y muy grandes, como es lo que tenemos en la península de Yucatán. ¿Cuánto mil? 1.500 metros. ¿1.500? Sí, aproximadamente 1.500 metros. Y bueno, te sigo contando un poco, ¿no? El nivel del mar ha cambiado mucho durante los últimos 200 millones de años, debido igual a procesos relacionados con el clima. Entonces, en épocas donde ha habido deshielos durante muchos años, el nivel del mar ha subido mucho. Y en las épocas donde han sido glaciaciones, lo que hace es que el agua que está cerca de los polos, el agua del mar se empieza a congelar. Y entonces hace que el nivel del mar retroceda. Y entonces, es en estos tiempos a donde el nivel del mar retrocede y la plataforma de este tipo cárstica queda expuesta, en que sucede una reacción muy curiosa. El agua que está en la atmósfera reacciona con un elemento, con un compuesto que se llama bióxido de carbono. Y cuando reaccionan, se forma un ácido. Es el ácido carbónico. Y este ácido carbónico, cuando llega a la roca, le empieza a disolver. Y este proceso es lo que hace que se puedan formar las galerías, las cuevas y lo que nosotros conocemos como los cenotes. O sea, ¿y tiene que ver algo el impacto del meteorito en Chicxulub? Se dice que a partir del meteorito es donde ayuda la formación de los cenotes. Fíjate que sí tiene algo que ver, sí está relacionado. Sí influyó, pero no lo es todo. Mira, te voy a platicar. El impacto del meteorito de Chicxulub sucedió hace 66 millones de años, más o menos. Y entonces, en ese tiempo, la península todavía estaba, digamos, bajo el agua, todavía estaba sumergida. Cuando llega el impacto del meteoro y llega, le pega a la península, levanta un montón de sedimento y se levanta lo de la nube que bloquea los rayos del sol. Y entonces eso permite que, más bien, ya no permite que la vegetación siga creciendo. Y entonces, por lo tanto, la muerte de los organismos mayores, como los dinosaurios. Pero el impacto que creó, creó una especie de cráter, bueno, creó un cráter de alrededor de, más o menos, 180 kilómetros. Eso quiere decir, más o menos, como desde Celestún hasta Silam de Bravo. Y el impacto de tanta fuerza, lo que hizo fue causar una serie de fracturas a lo largo de la circunferencia. Entonces, bueno, no es que haya sido que llegó el asteroide, digamos. Y se formó el cenote. No, exacto. Y que haya salido también la península, ¿no? La península todavía estaba bajo el agua y se tardó alrededor de 60 millones de años en emergir. No quiero decir que la península se ha movido, sino más bien el nivel del mar empezó a descender poco a poquito y la península empezó a asomarse en las partes más altas que tiene la península, que es por allá, por la sierrita de Ticul. Y entonces, más bien, fue un proceso después que, una vez que la península ya estuvo expuesta, entonces se pudo dar la parte de la disolución porque la piedra caliza quedó expuesta a los ambientes cuando ya estaba seca y entonces se formaron los cenotes. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos platicando sobre la formación de los cenotes con la maestra en ciencias, Claudia Remes. Regresamos. Los periodistas Emilio Moyer y Emilio E. Moyer, con su análisis profundo y lectura entre líneas, nos transportan a ese espacio político y de debate que sólo aquí puedes ver. Primera plana... Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Gracias por seguirnos acompañando. Estamos platicando con la maestra Claudia Remes, maestra en ciencias, y nos está platicando sobre los cenotes. ¿Cuántos tipos de cenotes hay? Mira, Freddy, de manera general podemos hablar de tres tipos de cenotes. Tenemos el cenote cerrado, el cual todavía se encuentra de manera subterránea, y su bóveda está completamente todavía intacta. Después tenemos el siguiente cenote, que se le puede decir que es un cenote semiabierto, en el cual la bóveda está parcialmente colapsada, y por ello tiene algún tipo de influencia de los factores abióticos que se encuentran afuera del cenote. Y por último tenemos el cenote que es abierto, en el cual la bóveda ya es inexistente porque ya colapsó, y entonces se encuentra en el fondo del cenote. Esos son los tres tipos. ¿Qué has visto en los cenotes que no hemos visto? Porque me imagino que habrá cosas súper interesantes en los cenotes, dentro de los cenotes. Pues mira, hay muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, te voy a hablar un poco del agua que podemos encontrar en los cenotes. La mayoría de los cenotes son enteramente de agua dulce, pero... ¿Enteramente? Sí, pero hay algunos cenotes en los cuales podemos encontrar una capa salina en la parte que es más profunda. Es mucho más común encontrar esto en los cenotes que están más cercanos a la costa, porque ahí tenemos intrusión de agua marina. Pero, ¿qué pasa con los cenotes que están un poco más adentro en el continente, en la plataforma? Bueno, existen dos teorías. Existe una teoría que te dice que posiblemente en algún tipo de los deshielos, entró agua de mar, digamos, y esa agua de mar se quedó de alguna manera atrapada, ¿no? Se quedó atrapada en la parte de abajo, y después, tras muchos procesos de lluvia, se fue acumulando el agua dulce en la parte de arriba, ¿no? Y entonces, pues tenemos la capa, digamos, que podría considerarse marina, si tomamos esa teoría, y en la parte de arriba, pues el agua de lluvia, que es agua dulce. También hay otra teoría que te dice que el agua salina que se encuentra ahí pudo haber sido agua dulce y estar en contacto con la roca, que la roca tiene muchas sales, de alguna manera se hizo salada por esa disolución. Pero bueno, te cuento de cualquier manera, cuando tú tienes un cenote que tiene las dos capas de agua, la capa de agua dulce en la parte de arriba y la capa de agua salada en la parte de abajo, digamos que tenemos dos capas que nos están mezclando, son diferentes, son diferentes densidades, pero hay una capa intermedia en la cual, digamos, que convive, ¿no? Digamos que se está mezclando, y esa capa de mezcla se llama aloclina. Y en esa aloclina es a donde suceden los procesos de disolución más importantes y más grandes, donde las cuevas se pueden hacer todavía más grandes. Y bueno, aparte de eso, la aloclina, cuando tú la ves y estás en los cenotes, crea un efecto visual así como de distorsión, un poco como borroso, ¿no? Porque es la mezcla de las dos densidades y entonces es maravilloso, ¿no? Bueno, también otra cosa que tú me dijiste así de cuéntame algo que no hemos visto, fíjate que en los cenotes que son abiertos y que tienen intrusión de materia orgánica, de vegetación y se empieza a caer las hojas, las ramas y todo eso, esa materia orgánica se empieza a descomponer por acción de las bacterias. Y ese proceso de la acción de las bacterias crea una sustancia que se llama sulfuro de hidrógeno. ¿Qué es eso de sulfuro de hidrógeno? Es un compuesto que cuando tú bajas en la parte del cenote y está esa capa donde se está descomponiendo, tú la puedes ver como una especie de nube. Es impresionante verla como si fuera una sábana. Y entonces, bueno, son cosas que a lo mejor no se pueden ver en la superficie. Hay sulfuro de hidrógeno, hay aloclina y en eso hay fauna. Sí, y aparte está súper interesante porque la fauna que puede existir en los cenotes se denomina que es estigobionte. ¿Qué es estigobionte? Estigobionte. Sí, se refiere a los organismos que tienen adaptaciones para sobrevivir en ambientes acuáticos subterráneos, y que debido al ambiente en el que están han sufrido de alguna manera adaptaciones, han evolucionado y han sufrido adaptaciones que les permiten poder vivir en estos ambientes. Que bueno, son ambientes oligotróficos, que quiere decir que tienen muy poca entrada de nutrientes, y también son ambientes que tienen oscuridades perpetuas. Entonces, bueno, un ejemplo de estos organismos... ¿Y de qué viven? ¿Qué comen? Ah, bueno... ¿Qué desarrollan? Sí, exacto, claro. Entonces, bueno, entre ellos en los cenotes hay diferentes ciclos, a donde ellos también pueden tomar sus nutrientes, y también algunos son carnívoros, ¿no? Entre ellos cuando los... Pero son organismos muy chiquitos, ¿no? Pero bueno, ejemplo de esto pueden ser los peces ciegos, por ejemplo, pueden ser también algunas anguilas, pueden ser crustáceos, que son endémicos de la península de Yucatán, ni exactamente de las cuevas y los cenotes. Hay muchos estudios que se están llevando a cabo por grupos de investigación muy robustos, que están dedicados a la identificación taxonómica, también de futuras especies nuevas, y también hay micromoluscos. Y un dato curioso, Freddy, es que estos organismos, la mayoría, no presentan pigmento. ¿Cómo? ¿Están transparentes? ¿Blancos? Sí, se ven como si fueran blancos. ¿Se ve su esqueleto? A veces se pueden ver algunos órganos, algunos órganos, pero es eso. También hay otros organismos que se encuentran en los cenotes, que se encuentran más bien como en el espejo. Y en el espejo podemos encontrar peces como bagres y como gupis. Y bueno, todavía hay algún tipo de debate por saber cuál fue el origen de cómo llegaron estos organismos, ¿no? Entonces, ahí sí está la fauna en los cenotes. ¿Algo de arqueología? Bueno, pues es lo de moda, ¿no? También, ha sido muy sonado en los últimos años. Y bueno, como sabes, por ejemplo, los mayas consideraban a los cenotes como portales al inframundo. Pero este inframundo, Freddy, es muy distinto al inframundo cristiano que nosotros conocemos. Para ellos, si bien es un lugar a donde es un lugar de muerte, también al mismo tiempo es un lugar de vida, ¿no? Es un lugar de renacimiento. Es a donde se encuentra el agua, ¿no? Y sin el agua, pues ninguna cultura, ningún organismo puede florecer. Entonces, se han encontrado muchas ofrendas, vasijas dentro de los cenotes, porque ahí se creía que vivía el dios Chak. Y entonces, pues para recibir el favor de los dioses, entonces, pues se ofrendaban. Entonces, ejemplo de algunas cosas que se pueden encontrar en los cenotes, pues son vasijas, algún tipo como de estelas con glifos mayas o rocas, ¿no? Y bueno, todo esto contribuye a nuestro entendimiento de cuál fue el significado de los cenotes para los mayas. Y sobre todo, cuidarlos, conservarlos y cuando lleve comida, que regrésese con su basura. Regresamos y estamos aprendiendo. Las noticias más importantes de nuestra entidad, con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia, en Yucatán es noticia. Por Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este subprograma Acceso Directo. Estamos platicando con la maestra en ciencias, Claudia Arremes, que nos está explicando el mundo de los cenotes. Ese inframundo. Maestra, ¿cuál es el impacto que nosotros tenemos o hacemos en los cenotes? Fíjate Freddy, que yo creo que vale mucho la pena saber que nosotros estamos viviendo en la superficie de un lugar que tomó muchísimos años formar. Millones. Millones de años y que tuvo un proceso de formación que no fue para nada trivial. Que fueron características muy especiales que se encontraban aquí en la península. Y que entonces, pues gracias a eso, se pudieron formar los cenotes. Y que son un repositorio de tesoros, tanto biológicos como geológicos y culturales. Y saber que no se encuentran en otro lugar del mundo más que aquí. Entonces, también tenemos que saber que nosotros, como especie, como seres humanos, hemos estado aquí en el planeta alrededor de más o menos 125 mil años, como Homo sapiens. Y entonces, comparado contra el tiempo que le ha tomado a la naturaleza al crear estos cenotes, estas galerías, pues no es nada. Entonces, desgraciadamente, ¿qué ha pasado? Que desde hace muchos años estos cenotes, estos lugares han sido impactados por los procesos antropogénicos. ¿Qué pasa? Procesos de contaminación, procesos de mal uso, que no tenemos un drenaje apropiado, mal la disposición de los desechos sólidos. Y muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta que estamos viviendo en una plataforma que es como si fuera una esponja. Entonces, todo lo que sucede arriba, todos los procesos que suben arriba, van a permear y van a mover este delicado equilibrio del acuífero. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a tomar acciones para tratar de proteger estos cenotes. Y dígame, ¿cómo podemos conservar y cuidar? Fíjate que si a mí me preguntas, yo creo que es muy difícil poder proteger y cuidar algo que no conocemos. Entonces, yo creo que la primera acción sería informarnos y después ir a visitar. Los cenotes son una ventana a nuestro acuífero, ¿no? Son una ventana a nuestro inframundo maya y a todos los tesoros que podemos cenote. Muchas veces solo se conoce lo que se ve. Claro. Lo que no se ve. Claro, exactamente. Y cuando la gente viene con repelentes y viene con protectores solares. Yo creo que de las primeras cosas es ir a las comunidades, exactamente, que están dependiendo de alguna manera de alguna actividad económica de los cenotes. Es llegar y tratar de conservar lo mejor que se puede, mantener el cenote, no cortar estalactitas, que son procesos que a veces toman hasta... ¿Qué son las estalactitas? Son unas acumulaciones de las sales que durante mucho tiempo la naturaleza le tomó ir depositando poco a poquito en gotitas. Y entonces hay registros que se pueden tardar de hasta 5.000 años el que crezca una pulgada. Como para que los quiten. Para que de repente llegue y pum, vale, ¿no? Quita las raíces. Sí, claro. El dañar las raíces de los cenotes, el no tirar basura. Si traes tu basura, llevártela también, ¿no? La otra parte es no consumir alimentos ni líquidos adentro del cenote. Entrar lo más limpio que se pueda. En muchos cenotes hay instalaciones sanitarias para podernos bañar y quitarnos todos los químicos que traemos, como bloqueadores, como repelentes, que cuando nosotros sentamos al cenote son como si fueran veneno para todo el ecosistema, para las cosas vivientes que están abajo. Y así mismo también hacer un uso, obviamente, de los sanitarios, ¿no? No porque nos dé un poco de flojera, podamos, digamos, de alguna manera aportar más nutrientes, digamos, en forma de orina. No, no, no. Entonces, ver que es por un fin mayor. Y bueno, si bien es cierto que muchas comunidades, por ejemplo, no tienen esos servicios, muchas comunidades también te ofrecen servicios integrales, como, bueno, si ya vamos a estar ahí, ¿por qué no consumir local, no? Si vamos a comer, a ingerir algún alimento, ir al pueblo, ir a la comunidad, consumir alguna artesanía, tal vez hasta contratar los servicios de un guía, porque estos son pequeños motores que empiezan a mover la economía de las comunidades. Y que ayudan a preservar. Claro, ayudan a preservar. Y entonces, a lo mejor, digamos que, por ejemplo, o por imitación, o por ver este caso de éxito, algunos de las comunidades que a lo mejor también tienen cenotes y no tienen estos servicios, pueden ver que es un motor económico y entonces podemos mejorar para llegar a ser un aprovechamiento sustentable, o sostenible de los cenotes. ¿Qué le parece si nos enseña usted qué herramientas se deben tener para entrar a un cenote? Sí, claro que sí. Nos vamos entonces al centro de buceo y entonces, pues, te enseño todo lo que quieras. Maestra Claudia, y para entrar al inframundo, para entrar a los cenotes, ¿se necesita de algún conocimiento, algo en especial? Sí, claro que sí, Freddy. Para aquellos que sean los más aventureros, se pueden tomar cursos de capacitación para nosotros poder llegar a los cenotes. ¿Qué significaría esto? Tomar cursos primero de buceo básico y eventualmente empezar a tomar cursos para poder bajar a la caverna y eventualmente a la cueva. Y centros de buceo como este, como Yucatán Dive Center, que cuenta con instructores que son buenísimos y aparte... Altamente calificados. Altamente calificados. Y aparte, para poder bajar esas profundidades, se tienen las medidas de seguridad muy estrictas para poder hacer un buceo recreativo y que sea absolutamente seguro. ¿Se necesita de equipos? Sí, Freddy. Mira, se necesita equipo especial para bajar a esas profundidades. Y bueno, entre el equipo que podemos nosotros ocupar están los trajes de neopreno, que van a evitar que nosotros podamos sufrir algún tipo de hipotermia, porque bueno, estar abajo nos roba calor del cuerpo. Y necesitamos, importantísimo, las mezclas de los gases que van a venir en los tanques para que nosotros podamos respirar abajo. ¿Mezclas de gases? Sí, nosotros tenemos que variar los porcentajes de los gases que nosotros estamos respirando. ¿Lo podemos ver? Claro que sí. Vamos a verlo. ¿En qué área estamos, maestra? Bueno, bienvenidos al área de llenado, Freddy. Mira, en esta área es a donde se llena todos los tanques que vamos a utilizar para poder nosotros respirar debajo del agua, ¿no? En esta maquinita lo que tenemos es una mezcladora. Normalmente lo que nosotros hacemos es utilizar ciertos porcentajes, por ejemplo, de los gases para que podamos respirar. Y tenemos principalmente dos tipos de mezclas, ¿no? Tenemos, digamos, el aire que normalmente respiramos. Y esa mezcla tiene alrededor de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Y este tipo de mezcla nos va a servir bien hasta profundidades menores a 40 metros. Un poco más profundo necesitamos cambiar los porcentajes del nitrógeno e incrementar un poco más el oxígeno. Y esa mezcla se llama Nitrox. Y por último hay una mezcla que se utiliza ya para buceo más técnico y buceo más profundo, que es la mezcla Trimix. La mezcla Trimix utiliza la mezcla de tres gases, utiliza nitrógeno, oxígeno y helio. Y aquí lo que va a suceder es que el helio va a reemplazar un poco el porcentaje del nitrógeno. ¿Para qué es esto? Para que nosotros suframos menos narcosis, que es causada por exceso de nitrógeno en la sangre, y también tengamos menores tiempos de decompresión. Oye, si quieres te puedo enseñar el resto del equipo que se necesita. Claro, vamos. Vamos. Mira, el equipo básico de buceo consta de, primero que nada, los chalecos de flotabilidad. En ellos nosotros podemos colocar en la parte de atrás el tanque y entonces podemos de alguna manera sujetarlo, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder cargarlo muy bien. Bueno, entonces la segunda parte tenemos a los reguladores, que es un sistema de tubos de mangueras que van a estar conectados a los tanques, que también van a tener algún tipo de, van a estar aquí pegados al, van a estar sujetos al chaleco. Y entonces por medio de estos tubos vamos a poder respirar. Después tenemos lo de las aletas, bueno, que son súper necesarias para podernos y desplazar este debajo del agua. Después tenemos los visores, ¿no? Importantísimos. Bueno, yo creo que a veces hay muchas personas que mejor sí lo pueden hacer, pero ver debajo del agua es un poco complicado y entonces estas máscaras nos van a poder permitir apreciar todo lo que tengamos abajo. Entonces, y por último, de la parte del equipo básico, aunque hay algunas personas que no lo utilizan, pero nosotros para tratar de evitar algún tipo de hipotermia se necesitan trajes de neopreno. ¿Qué va a ser el neopreno? El neopreno va a evitar que nosotros perdamos calor, porque va a estar muy pegadito a nuestro cuerpo y va a hacer que el agua que esté muy cercana a nuestro cuerpo que casi no se mueva. Y entonces eso va a evitar que nosotros perdamos calor conforme estamos en el cenote. O sea, que para entrar al inframundo, para conocer los cenotes, hay que estar bien equipado y con cierto conocimiento. Claro que sí. Tenemos que estar con ciertos cursos, cierto entrenamiento y aparte de todo, conocer las medidas de seguridad. Y bueno, como tú dijiste, súper bien equipados. Así es. Y gracias por acompañarnos en esta aventura. Maestra, gracias por explicarnos. Vale la pena conocer el inframundo y hay que estar equipado y bien preparado. Ustedes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Freddy, por darnos un espacio. ¡Suscríbete al canal!